Gran Fiesta Patronal, en honor a San Miguel Arcángel, patrón del Centro Poblado de Marían, Guarán. Invitan los mayordomos y capitanes 2019, Agripino Alvarado Dibucho, Claudia Ángeles Inchicaque y Ángel Alvarado Ángeles. Desde el sábado 5 al martes 8 de octubre, con las mejores bandas del Perú. La poderosa banda, Internacional Santa Cecilia de Cata. Banda Orquesta Juventud Tomapata, la única. Desde Guarás llega la Orquesta Notas del Perú. Con gigante corrida de toros, llema de hermosos castillos, bombardas, fantasía en el cielo. No faltará la comida ni la bebida. Nos vamos a Marían Guarás, a la Gran Fiesta Patronal, en honor a San Miguel Arcángel. Desde el sábado 5 al martes 8 de octubre. ¡Te esperamos! Agradecimiento especial a Gladys Alvarado y Estefano Mariño. Este evento será grabado por las cámaras de Caballero Producciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina